En la región Altos de Sanín, Villa, jurisdicción de Río de Oro, sur del Cesar, fue secuestrada Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, por un grupo de hombres armados que la obligaron a subirse a un vehículo. De acuerdo a testigos, la mujer se transportaba en un vehículo con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados. La víctima fue llevada en contra de su voluntad, mientras que su pareja logró huir. Un grupo de hombres armados secuestró a Tatiana Valentina Vega López, de 22 años, en la región de Altos de Sanín, Villa. Según testigos, la víctima viajaba con su novio, el ganadero Jairo Eli Sánchez, cuando fueron interceptados por los secuestradores. La joven fue obligada a subirse a un vehículo y llevada en contra de su voluntad, mientras su pareja logró huir. La investigación está en curso y las autoridades buscan a los responsables del secuestro. La información que tenemos es del día domingo en las horas de la noche, en el sitio conocido como Alto de Sanín, Villa. Hombres armados interceptan un vehículo y se llevan a una joven de 22 años. Hasta el momento se desconoce su paradero y pues la familia está bastante preocupada y triste. Hacemos un llamado a esas personas que tienen a la joven o cañera que por favor les respeten la vida y que la regresen lo más pronto posible a su hogar. La verdad que necesitamos que el gobierno nacional ponga los ojos en Río de Oro Cesar, debido a que en las últimas semanas se ha visto afectado por todos estos temas de inseguridad, que retomen los diálogos. Necesitamos que de nuevo se respire esa tranquilidad en esta zona del sur del Cesar y Puerta del Catatumbo. Debemos llegar a esa paz total de la que se habla y que por favor los grupos al margen de la ley y el gobierno nacional retomen esas negociaciones. No podemos seguir en ese conflicto armado en el cual la gente inocente es la víctima número uno. En el grupo empresarial Carpio, conformado por Carpio Firma de Abogados y Carpio Bienes Raíces, contamos con un equipo capacitado para brindar los más eficientes servicios de asesorías, consultoría, interventoría en el área legal, así como el área de la administración de inmuebles. Contáctanos al 316-666-1017